Buenas tardes queridos amigos, bienvenidos a Vladimir a la una, nuestra invitada de hoy la flor de Cuba, Araima Amésquita, como estas Araima, bienvenida. Excelente Vladimir, gracias, feliz año, feliz navidad, felices carnavales, ya estamos cerca de los carnavales también, ya vamos a lucir el cuerpo de playa para la playa. Gracias por esta oportunidad, después de casi ya tres años, no pisamos los estudios de Globovisión y por supuesto de Vladimir a la una, llevándoles a Europa, música, entretenimiento y sobre todo alegría a todo el pueblo venezolano. Así es, aquí vienes acompañada con tu grupo, ¿eh? Claro que sí. Ellos son los caballos de Miranda. Y un burro, tres caballos y un burro. Ah, caramba, no lo voy a preguntar porque le dicen así. Bueno, ven acá, vamos a presentarlos, aquí está Leickson López, el maraquero, Andrew Guerra, el arpista en el arpa, Ramón Mota en el cuatro y Reymar Armas en el bajo, el bajista. ¿Tú eres familia Reinaldo? Un poquitico. Un poquitico, ¿verdad? Me parece igualito. Sí, vale. Así es. Caramba, son ya, ¿cuántos años en la música Araima? Si me pongo a sacar la cuenta, la cédula queda bien abajo. Ajá. Pero estamos en el mundo de la música desde los tres años de edad. Ajá. Profesionalmente, desde los siete. Estudiamos en conservatorios de música. Y, bueno, la vida también nos ha enseñado un poco a llevar este transitar de la música, conocer excelentes personas como son mis muchachos, que también nos enseñan a uno su par de cositas. Pero ya tenemos bastantes años en este transitar. Pero, además, tú eres cantante de joropo, pero también me dices que cantas vallenato. Yo canto de lo que me pongas. Perdón, la otra vez cantaste con un muchacho de... La otra vez cantamos aquí vallenato. Cantando vallenato, claro. La otra vez cantamos vallenato. Sí, realmente soy cantante defensora de lo nuestro, de nuestro folclor, pero considero que cuando uno es un artista, la música como tal lo hace experimentar muchas cosas. Y no solamente el joropo, merengue, vallenato, salsa, lo que me pongan. Claro. Y joropo tuyero también, ¿verdad? Joropo central. De vez en cuando, lo bailo mejor más que canto. Ah, caramba, porque tú eres la flor de Cuba y Cuba está, imagínate tú, el joropo central. Pero bailarlo, si lo puedo bailar. Lo puedes bailar, así es. Tú también puedes bailarlo porque tú también eres como de allá. Bueno, mi papá es de allá de Cuba. Yo soy nieto de ese pueblo. Pero los caraqueños no bailamos muy bien en joropo. Sí, señor, claro que lo tengo, así es, así es. Yo soy un tuyero con croata. Mi mamá nació en Croacia y mi papá nació en lo de allá de Cuba, pues imagínate tú. Ah, bueno. ¿Qué te puedo decir? Estamos inmediato. Pero bueno, vamos a seguir con la música, ¿te parece? Seguimos. Seguimos. Lo que tú pidas. Bueno, lo que... ¡Arpa, maestro! Quiero comprar para ti una casa bella, que tenga rosas y claveles al entrar, donde se cojan con la mano las estrellas, donde se duerman con el ruido de la mar. Quiero comprar para ti una casa bella, que tenga rosas y claveles al entrar, donde se cojan con la mano las estrellas, donde se duerman con el ruido de la mar, con el celaje de tu perra sentinela. Pase la noche de la puerta a los balcones, con tus ladridos y tus ojos de candela. No dejes, chica, que se acerquen los ladrones, donde podremos bailar ese joropito, como se baila en todo el llano pureño, a punta y soga, poco a poco tranquilo, oyendo el arpa del maestro que toca bueno. Quiero comprar para ti una casa bella, que tenga rosas y claveles al entrar, donde se cojan con la mano las estrellas, donde se duerman con el ruido de la mar. Quiero comprar para ti una casa bella, que tenga rosas y claveles al entrar, donde se cojan con la mano las estrellas, donde se duerman con el ruido de la mar, con el celaje de tu perra sentinela. Pase la noche de la puerta a los balcones, con tus ladridos y tus ojos de candela. No dejes, chica, que se acerquen los ladrones, donde podremos bailar este joropito, como se baila en todo el llano pureño, a punta y soga, poco a poco tranquilo, oyendo el arpa del maestro que toca bueno. Quiero comprar para ti una casa bella, que tenga rosas y claveles al entrar, donde se cojan con la mano las estrellas, donde se duerman con el ruido de la mar. Bueno, ese tema lo popularizó Cristóbal Jiménez, hace ya unos cuantos años, yo creo que tú ni habías nacido. Yo creo que no había nacido, sí. Tal cual. Así es, así es. Bueno, ¿planes para este año? ¿Qué vamos a hacer este año en materia musical? ¿Qué cosas nuevas piensas hacer? Este año venimos con un material nuevo, por supuesto, donde la gente pueda disfrutar de lo que son las cosas cotidianas de la vida, de lo que nos afecta, el amor, el desamor, todas esas cosas que embargan la música llanera, vamos a tratar de implementar. Sí, porque la música llanera es muy de despecho, que me dejaron, que la dejé, que no sé qué, que se fue. Pero no necesariamente porque mayormente... Tiene todo, pero también tiene el amor por el caballo, que si el río... Claro, el amor por el llano, el amor por el hogar, el amor por la familia, el amor por lo tradicional. La música llanera es muy diversa. Así es. Y se puede hablar de cualquier tipo de tema, hasta de la sociedad. Y hasta de los celulares, también hay un tema por ahí que le sacaron...